Y yo intento distraerme y me miento al pensar. Aquí estoy con Techi Fatule o Stephanie Fatule como la conocemos desde niña, lo que hemos seguido su carrera desde chiquitica, una niña talentosa de una familia muy musical y le quiero dar la bienvenida a Colombia porque ella por acá ya se conoce mucho, su música suena en los canales de video, en las emisoras, le he dado seguimiento y por eso quise hacer esta nota con ella, de Dominicana a Dominicana, pero desde Colombia. Un abrazo mi niña, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo creo que Stephanie no me lo decían hace años, o sea que me recordaste a mí cuando empecé realmente. Esa era la intención, esa era la idea, porque para los colombianos que no conocen, la idea es que yo sé que tú estuviste por acá en el 2019, ¿verdad? Estuviste por Colombia. Y te fue muy bien. Justamente yo acababa de llegar de regreso a Colombia después de pasar unos años allá en Dominicana y estaba recién llegada, no pude contactarte ni nada porque estaba en un proceso médico, pero sé que estuviste en muchos medios, seguí tus entrevistas, he seguido tu música, como te siguen los colombianos, en los canales musicales ponen tus videos. Entonces cuando veo eso me emociona mucho y me da mucha alegría saber que... Muchas gracias, Carol. Gracias, te lo agradezco, de verdad. A mí también, imagínate, me emociona mucho saber que en otros países, en otras plazas fuera de la mía, obviamente, conocen mi música y aprecian lo que hago. Sí, sí, así es. Y la gente lo valora y te sigue. Y creo que te fue muy bien. No creo que cuando estuviste acá te trataron muy bien. Entonces eso es lo que importa. Pero ahora tienes una nueva propuesta, tienes nueva música que quieres compartir con tu público y Colombia no puede estar fuera de ese público. Tengo el lanzamiento de mi nueva canción Tú Me Quieres Más, que es el comienzo, digamos, de esta nueva aventura, de este nuevo álbum que tengo preparando durante todo un año. Bueno, empezamos a grabar este álbum cuando hice un viaje a Los Ángeles para encontrarme con Claudia Brandt y Josh Cumbi. Viajé hacia Los Ángeles y bueno, cuando empecé, cuando empezamos este recorrido, digamos, que el COVID era algo como que se hablaba de que en la China había una pandemia, pero, ¿sabes? Como que nosotros pensábamos que no iba a ser algo tan grande y yo realmente nunca pensé, como la mayoría de nosotros, que iba a ser lo que es hoy, digamos. O sea, es que cuando yo llegué allá, recuerdo que, ah, bueno, en Nueva York hay uno, en California hay dos personas. Yo decía, bueno, para que hay millones de personas que no lleguen a nosotros, imagínate, nunca va a suceder. Hicimos las dos canciones, fue muy maravilloso y cuando ya yo llegué aquí a mi país, cerraron el país. Y como a las tres semanas, también en Estados Unidos fue grave. O sea que yo decía, bueno, pero ¿qué va a pasar con esto que yo grabé? ¿Qué va a pasar con esto que acabo de descubrir? No solamente de mí misma como artista, sino todas las enseñanzas de Claudia, todo lo que aprendí con Josh, con Allison. ¿Qué va a pasar? Y entonces lo que hicimos fue que nos lanzamos, porque eso sucede cuando las cosas son grandes y divinas. Uno simplemente confía y decidimos hacer este álbum de siete canciones. Y a través de Zoom, como lo estamos haciendo tú y yo, como la maravilla de la tecnología, hicimos un álbum durante un año completo. Era la primera vez que yo componía canciones con gente que no está al lado de mí. Era la primera vez que yo me dejaba producir también por alguien que no estaba necesariamente cerca de mí. Y fue maravilloso. O sea, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Le comentaba a alguien que, aunque en lo personal estaba viviendo momentos muy difíciles por temas familiares, en lo profesional me sentía que estaba entrando a un camino diferente y subiendo escalones, digamos. O sea, yo sentía que era más yo. Yo estaba, me sentía con más confianza. Claudia y Josh me regalaron confianza en mí misma para explorar sonidos que no había explorado, colores diferentes. O sea, abordar temas que no me había atrevido a abordar anteriormente. Entonces, siento que ha sido un cambio de vida este álbum. Cuando dices temas a abordar, ¿cuáles temas? ¿A qué temas te refieres, Techi? ¿Qué tendrás en esta producción? Bueno, normalmente la gente conoce mi música por el desamor o el despecho o todo lo que tiene que ver con, digamos, la pasión. Pero esta vez me atrevo a abordar temas tan importantes para mí como lo que es el feminismo. Me atrevo a abordar temas como el amor incondicional que una persona siente hacia ti. No necesariamente el amor que yo siento, porque ya todo el mundo, verdad, uno lo expresa normalmente el amor, pero uno es más difícil para agradecerlo. Hablo sobre relaciones de abuso doméstico. Hablo sobre sexo, que nunca había hablado. Hablo sobre tener una voz. O sea, hablo de temas que anteriormente no había tratado. Y de todos esos, ¿con cuál te sientes más identificado? Me gusta lo del feminismo porque yo soy feminista y tengo mi teoría del feminismo, que el feminismo es un sentimiento. No es una doctrina, no es un partido político. El feminismo es un sentimiento que lo que procura es la equidad entre hombres y mujeres y la sororidad entre mujeres. Pues tú tienes la definición exacta de lo que es el feminismo, porque si lo buscamos en Google y lo leemos, ese es el feminismo. Lo que pasa es que lo han transversado y han hablado del feminismo como si fuera el antítesis del machismo, y no lo es. Porque nosotros no buscamos el matriarcado, nosotros no buscamos ser mejores o más importantes. Nosotros simplemente buscamos que estemos a la par, como debe ser siempre, como nosotros no necesitamos uno a nosotros. Nosotros necesitamos los hombres, los hombres no necesitan a nosotros. Entonces es que haya, como tú dices, equidad. Y ese es un tema que obviamente a mí me gusta mucho, porque siento que todos los que tenemos la posibilidad de tener una voz, de tener redes sociales, de tener, digamos, influencia. Visibilidad. Sobre nuestro público, tenemos una responsabilidad. Algunos lo usan para bien, algunos lo usan para mal. En mi caso yo no lo quiero usar en vano, yo quiero dejar algún mensaje. Yo quiero que si alguien está viendo tu entrevista y no sabía lo que era el feminismo, de repente sepa y diga, ah, pero es verdad, Carol y Techi tienen razón, déjame indagar más. O si hay alguien que tiene más de 30 años y es mamá y todavía no ha logrado su sueño, diga, bueno, pero Techi tiene 34 años y está logrando su sueño poco a poco. Entonces yo creo que esa es mi responsabilidad como artista. Mira, tú eres casada, tienes una relación muy estable, muy bonita con un hijo. ¿Qué dice tu esposo de esa Techi que está surgiendo? Porque antes eras más tierna, ¿no? Como todas las mujeres en una etapa de nuestras vidas, somos más tiernas. Pero a medida que vamos madurando, aprendemos a decir que no, decir, muchas gracias, pero no me sirve, yo no quiero eso, quiero por aquí, porque nos conviene a los dos. ¿Cómo has reaccionado tu esposo? Que sé que es un hombre inteligente también. Yo creo que las mujeres se nos obliga desde pequeño, la sociedad o lo que decimos, o hasta nuestras propias creencias, a vernos bonitas y a portarnos bien. Y portarnos bien dentro de la sociedad. Y a veces portarse bien es hacer las cosas que no están bien vistas, pero que son lo correcto hacer. Entonces yo no soy mejor persona porque me quedo callada ante la injusticia. Yo soy probablemente yo, mi opinión personal, yo soy mejor persona cuando utilizo mi recurso para quizá defender o ayudar a una persona. En mi caso, yo me casé con un hombre siempre consciente de lo que yo soy. Entonces, él siempre me dio, digamos, el poder y el puesto y la confianza, pero eso es algo que si tú no te lo trabajas, no hay nadie que te lo pueda dar. Y este año, 2020, yo me trabajé mucho. Me trabajé en mi tema de ansiedad, que sufro de ansiedad, que creo que eso es algo que todos los días se trabaja. Me trabajé en traumas que tengo desde pequeña. Me trabajé lo que la culpa, las mujeres siempre sentimos culpa. Si no somos buena esposa, si no somos buenas madres, si no nos dedicamos tiempo, si nos vemos muy flacas, si nos vemos muy gordas. Las mujeres venimos como con esa chip de culpa. Y trabajé todo eso. Aprendí sobre el duelo. Perdí a mi abuela hace un mes, pero durante el año completo fue que le diagnosticaron. Al principio del año pasado le diagnosticaron cáncer de páncreas y mi abuela también se me enfermó y mis abuelos eran, o sea, son todo para mí. Así es. Entonces, a través del duelo y la fragilidad de la vida, conocí más de la gratitud que tengo hacia la vida. Entonces, fue un año como de despertar para mí. Tuvo que morir una parte de mí realmente para que naciera otra. En diciembre yo creo que como que una parte de mí murió. Yo estaba muy, me sentía como depresiva y ansiosa en diciembre. Era difícil levantarme, tener ánimo. Y eso que había ya hecho mi disco, me sentía bien. Pero no importa lo que tú hagas en el trabajo. Si tu interior no está bien, no tiene como sentido. Y me levanté y dije, no, yo tengo que vivir una vida con propósito. Entonces, empecé a sanarme de afuera, de adentro hacia afuera. Y así fue, así ha sido mi año. Y yo creo que mi esposo, con humildad te digo, que yo creo que mi esposo está más enamorado de mí que lo que él antes había estado. Porque admira lo que yo soy hoy. Igual yo a él, yo aprecio mucho más a mi esposo. Y que probablemente lo hubiera hecho hace 10 años. Qué bonito, Techi. Me encanta ver a esta niña madura, sensata, que dice las cosas como la siente. Estoy muy orgullosa de ti, yo también. Ay, qué linda, Carla. Esa es muy buena entrevista. Me encanta porque las preguntas son inteligentes. Creo que la gente conoce más de lo que yo soy realmente. Sí, total que sí. Mis entrevistas tienen que ser así. El que me conoce como periodista sabe que aunque yo puedo hacer una pregunta trivial, pero tengo que poner algo de sustancia, si no, no las hago. Pero mira, una cosa muy importante. Vida con propósito. ¿Tienes enumerados esos propósitos que tienes para esta nueva Techi Fatule? Independiente de la música. O lo ligas todo, la persona y la músico, la artista. Yo creo que no hay música sin persona. No hay artista sin esencia. No hay nada sin el ser. O sea, el ser es todo. Y yo no sabía, yo siempre quise ser cantante, porque es lo que me llena, lo que me encanta. Pero yo no sabía que tenía un propósito. Yo simplemente lo hacía porque lo amaba. Pero en esta vez, como te digo, quizás a través de la muerte de mi abuelo, a través de la sanación, soy súper abanderada y le recomiendo a todo el mundo que haga terapias, que lea libros, que indague, que no se sienta sola, porque todos sufrimos de algo en algún momento y que podemos sanar. Yo entendí que mi propósito es mayor que la música. La música es mi canal para llegar a la gente. Pero mi mensaje es diferente. En esta entrevista, por ejemplo, la gente puede entender mi propósito. Quizás hay mujeres que necesitan escuchar mi mensaje, que están sufriendo de, qué sé yo, de depresión o culpa o ansiedad y no saben qué hacer. Y quizás yo les estoy diciendo, yo fui a terapia y yo sigo yendo a terapia. Y yo dije, por mucho tiempo tenía problemas con mi peso y no me sentía bien. Pero obviamente cuando tú estás mal por dentro, se refleja por afuera. Y yo me empoderé y dije, tú sabes que yo voy a hacer una rutina y me estoy levantando todo el día a la misma hora y lo primero que hago es meditar, dar gracias y entrenar. Y entonces estoy tomando la rienda de mi vida. Y cuando tú tomas la rienda de tu vida, tú tienes el poder de inspirar a otros. Porque yo no podía hablarle a otro de que, ah, sí, empodérate, las mujeres al poder, no sé qué. Y yo no tenía mentira. Y yo era un desastre como persona. Entonces, yo sí creo que mi propósito es ayudar a través de mi ejemplo de vida, humildemente, porque es mi vida y voy a fallar. Pero creo que ayudar a que la gente entienda que todos estamos destinados para la grandeza. Todo podemos ser. Y van a ver mi gente que te va a decir que no. A mí me dicen que no todavía. Hay gente que quizá no cree en lo que yo soy. Y está bien eso, eso no importa. Pero si yo creo en lo que yo soy y yo sé que yo puedo aportarle algo al mundo, pues entonces sí tiene significado. Qué bonito, Techi. Estoy orgullosa de ti, definitivamente, mi niña, de ver esa mujer en la que me has convertido. Techi, esta producción, me repites el nombre, que tiene siete canciones, donde está... Se llama Siete, ¿no? Sí, pero siete porque son siete canciones y además siete porque te gusta el número o cómo fue la cosa. Bueno, realmente siete, obviamente son siete canciones, pero el siete siempre ha sido un número muy importante para mí. Antes de que naciera mi hijo, yo cumplo un múltiplo de siete. Siete más siete más siete, veintiuno. Yo cumplo el año veintiuno. Y obviamente es un número místico, un número importante en la religión, un número importante para casi todas las religiones o lo espiritual. Es un número... Mira, los días son siete días, son siete pecados capitales, son... Hay cosas que son siete, pero mi papá y mi mamá se casaron un siete. Mi hijo nació un día siete. Mi cédula es toda con siete. Todo lo que ha sido como mi vida siempre tiene múltiplos de siete o siete. Y yo dije, oye, no es coincidencia que... Mi manager fue que se le ocurrió. No es coincidencia que tengo siete canciones en este álbum que definitivamente resume lo que es mi vida ahora mismo. Incluso, mira, mis tatuajes son siete, catorce, veintiuno. Qué bonito. Mira, Techi, ¿y ya la producción completa está en las redes sociales, en las plataformas? Todavía no. El viernes siete sale la primera canción, que es Tú me quieres más. Le escribí con Claudia Brandt y Josh Cumbi. Es una canción que habla sobre... Sobre normalmente siempre hablamos del amor que nosotros sentimos para otra persona. Pero somos más difíciles, como te dije, en dar gracias por el amor incondicional que una persona siente hacia nosotros. Y esa persona puede ser, como en mi caso, mi marido, pero también puede ser tu hijo, también puede ser tu mamá, también puede ser tu abuela, que te aman sin condición. Tú no tienes que estar bonita. Yo no estoy así todos los días, ¿entiendes? Nosotros normalmente el 90%, 95% del día estamos en casa, o durmiendo, o de la manera más vulnerable. Una persona que te ama sin condición te da una seguridad y te da un apoyo que es muy importante para tú desarrollarte como persona, como mamá, como esposa. Y entonces yo le escribí, como te dije, junto a Josh, esta canción a mi esposo. Mira, y las otras seis son de tu autoría todas. Es decir, tú... Son de mi autoría. Son siete hijos. Son siete hijos que tú pariste con esta producción. Y es que yo parí junto a Claudia Brandt. Hay canciones con Claudia mía, hay canciones mía, Claudia, Alice Stone. Hay canciones mía, de Josh y de Claudia. Y hay una canción mía con Fernando Osorio. O sea que... Estoy muy orgullosa del árbol. ¿Habrán videos de esta producción? ¿Videos se presentan? Cada canción vamos a presentar un video y el viernes 7 se estrena el video de Tú me quieres más. Pues, Tessy, mira, yo sé que tienes muchas entrevistas hoy, que es un día de prensa. Lo que quiero decirte, como casi una madre, porque yo soy más bien contemporánea con tu madre y fue una de, digamos, de la que inició mi vida como periodista a tu madre, que le mando un beso. De verdad, gracias. Total, a través de ti. Que de esa niña que yo conocí, que te vimos crecer todo, Stephanie, convertida en la mujer que soy, Techi, hay un largo camino de crecimiento, de aporte, de ser una mejor persona. Y de eso se trata la vida. Y sin lugar a dudas que te has vuelto una inspiración para muchas niñas. Y sé que muchas niñas te siguen en la isla y en Colombia, donde yo estoy. Así que sigue por ahí, mi niña. Sigue formándote. Sigue convirtiendo en el que quieres ser. Gracias, Karol. Y ahí tú dijiste lo más importante que para mí, que es ser mejor persona. Cuando ser mejor persona, ser mejor en todos los aspectos de la vida. Total. Muchos éxitos con siete. Dios te guarde. Que se sigan. A ver. Que estén pronto por Colombia. Cuando vengas, por favor, búscame. Cuando vengas a mí. Lleva a comer para Colombia. A mí sí me gusta. Sí, cuando vengas me tienes que avisar para que nos veamos acá en Colombia y apoyarte en lo que pueda. ¿Vale? Sí, mi amor. Gracias. Igual tú aquí. Bueno. Besos. Te chifatula hoy conmigo, ese gran artista dominicana. Un abrazo para todos. Llórame, 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 dime que no estás bien. No te ha dejado de doler, llórame.